Cañones de agua y gases lacrimógenos en Kenia para dispersar una oleada de manifestaciones que reclaman la disolución de la comisión electoral de los comicios de agosto de 2017. Según los medios locales, los enfrentamientos más violentos se han registrado en la localidad de Siaya, donde habría muerto una persona por herida de bala y otras cinco habrían resultado heridas de gravedad. La ciudad de Kisumu habría fallecido otro manifestante por aplastamiento. Nosotros como Keniatas no tenemos fe en la comisión electoral, dice esta mujer. Las elecciones de 2013 no estuvieron claras. Incluso el presidente de la comisión no pudo dar un recuento adecuado de los votos. ¿Por qué están matando a los Keniatas? ¿Por qué traen a la policía para matar a Keniatas? Las protestas impulsadas por el principal partido opositor desde hace semanas denuncian que esta comisión defiende los intereses del actual presidente Ujuru Keniata, con quien estarían amañando los próximos comicios presidenciales, como aseguran, ya hicieron con los anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!